Cierra la puerta Apaga las luces Conecta tus audífonos Y prepárate para escuchar las historias Más aterradoras transmitidas en un podcast Este es Habla Pablo, el podcast del pueblo en su sección Historias para no dormir Si esta noche no tienes ganas de dormir Este podcast es para ti Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, muy buenas madrugadas O cuando sea que estén escuchando esto, sean todos bienvenidos a una sesión Más de Habla Pablo, el podcast del pueblo en su sección Walter Historias para no dormir Un poquito más tenebroso A ver tú Omar, en su sección Historias para no dormir Episodio cincuenta Oh, es verdad Este es el episodio cincuenta de historias para no dormir Señores y señores Cincuenta podcasts grabando historias para no dormir Bravo, bravo, bravo Es increíble, es increíble Miren, debemos tener algo de Hasta la fecha Cientos setenta y tantos podcasts ¿No? Porque no solamente hablamos de historias para no dormir Sino de otras cosas Pero historias para no dormir Es la única sección del podcast Que ha llegado a los cincuenta episodios Yo estoy que me muero el sueño No voy a explicar por qué Imagino que Walter también Y Omar, como siempre, en la penumbra Con su look emo Que parece una cabeza flotante Está también acompañándonos Pero bien Hoy en el episodio cincuenta de historias para no dormir Este Quiero mandar un saludo a la gente Con la que estuvimos El fin de semana en Matucana Junto con Jorge Si es que estás viendo este episodio Esperas para no dormir La persona que está a mi costado Y la persona que está abajo También son católicos Igual que nosotros También van a retiro Jornadas Charlas, etcétera También Y también hacen las actividades que hacemos nosotros Solo que nosotros nos sentamos aquí A conversar sobre cosas Que nosotros consideramos Chéveres Medias misteriosas Y nos gusta Poner al frente Este tipo de De actividades Para conversar acerca de eso Y tratar de buscarle una respuesta No somos investigadores paranormales No somos este No pretendemos serlo tampoco Simplemente somos tres Amigos Hermanos Este Conversando Conversando y curioseando Sobre cosas paranormales Que suceden Todos los días Así que voy a Voy a comenzar a presentarlos El primero A mi izquierda El señor Omar Cruz Es como los hombres Buenas noches Omar Habla Pablo Habla Walter Buenas noches A toda la gente Que nos escucha En el podcast Y nos ve por el YouTube Este Bueno Yo también estoy un poquito cansado También Este El domingo No pude dormir Me habré despertado A las 4 de la mañana De ahí Este Bueno Dormí a partir de las 4 de la mañana El lunes Trabajé Y Y hoy ya también Estoy con el sueño acumulado Y Cansado Espero que no se me puse nuevamente las ideas ¿Por qué? ¿Por qué no pude dormir? Este Pues no sé No pude dormir nada más No pude dormir Ah Ah Algo Me estaba asustando Me estaba asustando Algo está pasando ahí Me quedo sorprendido Con la revelación El domingo pasado Del infiltrado reptiliano Walter Paredes Ya lo vamos a Ya lo vamos a presentar Ah Este Y en la parte de abajo Está el señor Walter Paredes Tortuga ninja pálida Está también acá con nosotros Una semana más En el podcast Habla Pablo El podcast El polio Suscripción y Feres Para No Dormir Debe ser Uno de los participantes Que en más episodios De historias Para No Dormir Ha salido El señor Walter Paredes Alias El incrédulo ¿Cómo estás Walter? Hola Palito Hola Omar ¿Qué tal? Un fraterno abrazo Para todos tus oyentes Y quién diría ¿No? Hace un par de años Cuando me planteaste Esta Esta Segmento De tu podcast ¿No? Porque el podcast Abarca muchas cosas Eh No te soy sincero No me imaginé Que llegaríamos Al episodio Al episodio de 50 Con un montón de Historias Anécdotas Comentarios De muchos lugares Del Perú Y del mundo ¿No? Me sorprendo Cómo Cómo ahora La La tecnología Ayuda a eso A veces cuando hemos Revisado un poco La gente Donde nos escucha Nos quedamos sorprendidos De los lugares De donde son El rango de edad Pero eso también Implica Que en el mundo Hay mucha Muchas ganas De De querer aprender Compartir las experiencias Y Seguir Y Y Ver un análisis Distinto de las cosas Entonces Creo que también En el transcurso De De todo este tiempo Perdón No estoy con un poquito De hip Este También Como ya te mencioné Ayer en un comienzo ¿No? Que también el hecho De participar en el podcast Me ha permitido No ser tan cuadriculado Con mis ideas Aprender a escuchar Y aprender también De las De las vivencias De De las personas Perdón De las personas Que han participado Del podcast ¿No? Estoy con mi hip Estoy con mi hip Con ese caso Este Pero bueno Nada En realidad Muy contento de estar aquí Y Y que sean 50 más Y 50 más Y lo que 50 hip Y 50 hip Todo estaba bien serio Bien bacán Pero el hip Le quita toda Seriedad A las opiniones Del señor Párez Y yo quiero enseñar Algo Yo quiero enseñar Algo Y esto tiene que ver Con los 50 episodios De historias por anormir Ahorita vengo El señor Párez Se va a sorprender Ah Su madre Tú gratis Tú gratis Lo que pasa Que como he estado Un poco mal De las amígdalas Me he dado cuenta Ahora que cuando Me pongo mal De las amígdalas Me lastima un poco Me da hip Acá estoy Para beneplácito Para beneplácito Para alegría Para Jolgorio Para Este Varaonda Del señor Walter Párez Que odia Mi jarrita Me he comprado Dos tazas Para tomar Mis Mis agüitas Dentro del Ahora Ya se ve más decente Ya se ve más decente Yo pensé Que iba a sacar Un duende Historias Para no Dormir Las voy a guardar Porque si se me rajan Mi novia Me va a rajar A mí la cabeza Ahorita A mí me quedaba Pensando en las historias De los duendes ¿De cuál? ¿De cuál? ¿De todas las historias De duendes Que hemos escuchado? De lo que Bueno pues De lo De lo que tú compartiste La vez pasada De lo de Matías A lo que yo les contaba De Las canitas De Ya no voy a tomar En mi jarrita Voy a tomar Ahora en mis tachitas Acá tengo otra Por si acaso Ya listo Y para toda la gente ¿Ah? Tienes que comprarle A Walter un polo Acuérdate que él quiere Que lo abuzcan Que se lo lleven Sí Para que ponga Para que esté ahí En lo del polo No Lo bueno que él dice Yo amo mi vida Adoro mi vida Tal cual es Oye Y los entre treces Que me lleven Que me lleven Dice Que me rapten Que me abuzcan Dice Me apunta Lo bueno que ama Su vida Es más creo que Cuando tú dijiste La vez pasada Que se lo llevan Para experimentos Para que Pocreen Creo que ella Ha querido que se lo lleven Ha levantado las manos Lleven A él le gusta Ya tengo cuatro Ya tengo cuatro bendiciones Así que Cumplo con los requisitos Ahora va a comenzar A dejar bendiciones Intergalácticas Oye Ustedes sabían Verdad Que Solamente El once por ciento Del océano Estaba documentado Y descubierto Bueno Yo sé que Falta floral de océano Pero Pero tanto O sea Sí Solamente El once por ciento Del océano Está documentado O sea Tú Te dicen cómo es ¿Me entiendes? Pero en la Las profundidades Que es donde hay Más cantidad de territorio En el océano No No se sabe Prácticamente no hay nada No No es que no haya nada Sino que Primero que no se conoce Exactamente Entonces Básicamente No sabemos nada De lo que hay en el océano Ahora O sea También No tendría por qué Sorprendernos Que no haya nada Porque tú Por ejemplo Uno Con un este Con una máquina Solamente puede ir Hasta cierta cantidad O sea Cierta cantidad Del océano Porque después La presión Te aplasta Entonces Cada vez Hay menos posibilidades Que haya Vida 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 En esa En esas profundidades ¿No? Y porque tampoco Me llega la luz La temperatura Del agua Pero hay animales Que resisten A la luz O sea Ese pescadito Que tiene acá Su luz Deben haber seguro Este Microrganismos Bacterias Que si pueden Sobrevivir A esa A esa profundidad Y a esa Ahí están Ahí están Los targíagos ¿Has escuchado eso? Lo de los targíagos Esos de agua Ajá Los usos de agua Claro Que es el animal Más resistente Del mundo Creo, ¿no? Claro Que dicen Que si lo sueltan En el espacio Sobrevive Ah Sí, sí, sí Pero no decían También, por ejemplo Que habían Este Creo que eran Venus Este Ceres O algún Microrganismo Que podría Este Vivir ahí Sí Algo he escuchado De eso Sí, ¿no? Como que en la Atmósfera, ¿no? Algo Algo escuché De este No sé Si será el Microrganismo No sé Cómo definirlo No sé No recuerdo el nombre Pero sí Sí escuché Que se menciona De que hay Esa posibilidad Pero eso ya Es considerado Extraterrestre ¿O no? Sí, ¿no? Claro, obviamente Porque está Fuera de la Tierra Fuera de la Tierra O sea, algo Mira Yo Discrepo Con muchas cosas De repente De repente Lo que puede mencionar Sixto Paz Que es una de las personas Que tiene Posiblemente sea La persona con mayor Documentación De habla hispana ¿No? Sobre el tema de ovnis Y todo eso Pero algo que yo sí Tengo que la razón A Sixto Paz Es que Hace 40 150 años Este Decían de que Todo el espacio Era prácticamente Lugares muertos Pero ahora Con los últimos descubrimientos Con los nuevos telescopios Con las nuevas ondas Que han ido A surcar Por todo el Por todo el sistema solar Y fuera de él Este Bueno, imagínate Que digan que hay Agua en la luna Agua en algunas lunas De De Júpiter ¿No? El tema de que Venus Se haya encontrado Ese tipo de organismos También Que podría Sobrevivir ¿No? O formar un tipo de vida Determinado Entonces Que es algo Que siempre Lo ha manifestado ¿No? Entonces ¿Cómo será acá 50 años más? ¿Qué cosas más Iremos Descubriendo? Ustedes Este La vez pasada Hablaba y recordaba Que decían De que Los venusianos ¿No? Que hay vida En Venus ¿No? Pero ¿De dónde habrá salido Esa teoría De que en Venus Hay vida ¿No? Porque O sea, vida inteligente Porque yo digo Venus está cerca del sol Pues no O sea Un planeta Pero caliente Claro Se supone que La La ¿Cómo se llama? La tierra Está Y eso es lo que Algunos Científicos Eh Tratan de Explicar Cuando tratan De hablar Acerca de la existencia De un dios Que la tierra Está en el punto Perfecto De De distancia Con el sol Como para que haya vida Claro Que los otros Ajá Los otros planetas La vida es ideal O sea Si la tierra Estuviera centímetros Nada Más allá O metros Más allá Todo Sería un desastre Un colapso total Y no sé si ustedes saben Pero Si bien Eh Los planetas Giran alrededor del sol El sol está En constante Movimiento Y los planetas Lo siguen Es como una Elipse O sea En algún momento El sol Va a chocar Me parece que Con una estrella Más grande O sea Hacia ahí va Quiere decir Quiere decir Que acá A 600 mil Millones De años De todas maneras La tierra Va a desaparecer Porque O sea Para los que me Escuchan Y no me ven O sea El sol Está yendo Hacia por ejemplo Una dirección Y los planetas Y los planetas Giran en torno A él Mientras el sol Sigue yendo En esa dirección Y todo Se está moviendo Toda la galaxia Todo Está en constante Movimiento Y está Yéndose Hacia su propia Destrucción Pero claro Eso va a pasar De acá Un montón De tiempo ¿No? Pero Qué loco Cómo Lo único Que siempre Vamos a tener Como Certeza Aunque suene cruel Es que nos vamos A morir De alguna Manera O otra Antes Después O más O más allá Pero nos vamos A morir Y yo creo Que Que A eso se refería Jesús con el ladrón ¿No? Que uno no sabe En qué momento Va a llegar Pero que nos debe Encontrar Este Preparados ¿No? Listos Para esa situación Porque Se puede dar Diferentes Interpretaciones A esta situación Del ladrón ¿No? Que llega a casa Cuando nadie lo ve Etcétera Pero Creo que es muy obvio Que se Que se refiere A la muerte ¿No? Que es una Una situación Que nosotros No podemos Controlar Por más Que la vez Pasada Hablábamos Que había Gente Con un montón De plata Que está Guardando Sus cerebros Para que Después Las revivan O sea O sea Eso no va A ser Eterno No creo Que nuestra Tecnología Alcance Para que Todos Seamos Eternos Más allá Por ejemplo De Incluso Este podcast Porque Este podcast Y lo que Estamos grabando Ahorita Nos podría Inmortalizar Hasta que Se acaben Las computadoras ¿No es cierto? O sea Estamos grabando Un momento De nuestra vida Lo estamos grabando Para siempre Esto lo van a ver De acá Diez Veinte Ochenta mil años En adelante O hasta que Cambie el formato La manera De ver Este Eh Videos Pero siempre Habrá un Nostálgico Como los Hay ahora Que ponen Cassettes Para escuchar En su Walkman Y que en el futuro Serán nostálgicos Que pongan Youtube Para ver Videos Antiguos Entonces Eh Lo que Lo que Me parece Así Súper loco Es que Lo único Que tengamos Como certeza Es que nos vamos A morir Aunque suene Un poco Un poco Cruel ¿No? Y eso Me lleva A comentarles Algo Que estoy Escuchando Mucho En estos Últimos Días Obviamente Siempre Se han hablado De estas Cosas ¿No? Pero creo Que ahora Se está Hablando Con más Fuerza No sé Por qué Debe Tener Una Una Razón Pero ahora Este He escuchado Ya tres Veces En este Día Sobre Lo del Terremoto Que va a haber Acá en Perú Y que Sí Y que dicen Que va a ser 8.5 8.9 ¿Cuánto fue El de Pisco? 7.9 ¿No? Por ahí Claro 7.8 Pero la gente Dice que fue De más De 8 Pero mira Hablando del Terremoto De Pisco Yo escuché Algunos Especialistas Que decían De que Si duraba Medio Minuto Más Acá Acá en Lima Medio Minuto Más Acá en Lima Se llegaban Al caer Las casas Seguro Seguro Es que Ya pero Ahora Aquí se sintió 6.9 Tanto Seguro 7.9 6 Ponle 7 Se sintió Ya Ponle 7 Para exagerar ¿Tú te imaginas Con un 8.9? Esa Esa vaina 8.9 Ya es para Película Se caen Nuestras casas Tu casa Mi casa Y la Todas Hasta las Construcciones Nuevas Es que Si bien El Perú Es un país Sísmico Yo no lo sabía Hasta que Han venido Los venezolanos Y hacen videos Y dicen que Cada rato Acá hay Temblores Yo no me había Dado cuenta De eso Pero es un País sísmico Pero nosotros No tenemos La cultura De construir De manera Sísmica Como en China En Japón ¿No? Como Japón Como México Acá la gente Construye Lo que sea Es parte Es parte De la idiosincrasia Pero es la informalidad Entonces De lo que hablábamos ¿Recuerdas? Hace un par de semanas Fuera del aire Ajá Y un poco Te resentiste Pero bueno No, yo no me resentí Yo no me resentí Sino que yo digo Que si hay espacios públicos Que nadie cuida Que nadie cuida Y que Y que Este Se usa como basural ¿Por qué no Dárselo a otras personas? Ahora Diferente sería Diferente sería Si esos espacios públicos Si los cuidaran Y si Los Les darían Un mantenimiento Para que estén bien Yo ahí Obviamente Si rehusaría De que se Le dé a las personas No, claro Ya no vamos a tocar Lo que nos ha pasado Pero solamente Para cerrar Lo que estabas hablando Y ahora No me voy a dejar mentir Tú sabes Que no en todos En todos los En todos los Se puede hacer Edificaciones Porque hay Hay suelo Que es tipo Arenoso Este Solo tipo Son varios tipos De suelo Entonces imagínate Que tú Eso es lo que Se La puso un poco Vida El Salvador ¿No? Que fue construido En un desierto Y Bueno Dios no quiera Que cuando llegue El terremoto ¿No? Las casas Que pues Están construidas En Las alturas De los cerros O de repente Se caigan Se caigan Dios no quiera Dios no quiera Y lo peor Es que los dibujitos Los dibujitos Que hacen Del epicentro Prácticamente Es afuera De mi casa Es así Que supuestamente La puta Siempre es donde Yo Yo la otra vez Yo les comentaba Acerca del terremoto Porque Siempre dicen Que cuando el clima Cuando el clima Está loco Es porque Va a haber un terremoto ¿No? Yo les comentaba Y yo les comentaba A ustedes Porque Se había pronosticado Que este año Bueno Iba a haber un frío Bárbaro Que se había Pero ¿Quién pronosticó? El cenami Ajá El cenami Cuando dice que va a haber sol Hace frío Y cuando dice que va a haber El cenami De vencer la entidad Con menos creibilidad Que tiene el Perú No Yo no digo que sean corruptos No Después del congreso Después del congreso No le atinan Una Loco No le atinan Una Lo que yo les quería comentar Era de que Si se han dado cuenta Bueno Se lo comento ¿Sabes? No ha habido No ha habido lluvia en Lima Esa lluvia que Que tú cuelas la ropa Y pucha Se moja de tal manera Que tiene que Tiene que estar Tres días más Pero en Lima No hay lluvia 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 Mar Hay garúa Chispea Pero hay garúa intensa Ojo Claro Pero que lluvia Como creo que acá Todos hemos estado en la selva Así como en la selva No hay acá Pero han habido A ver Yo te digo Han habido otros años Siempre ha habido en Lima De que tú Puedes poner una ropa seca En el cordel Llueve de tal manera Que Se queda Pero claro Esa garúa Que caen constantemente Te moja la ropa Claro Pero no es lluvia A ver A ver Recuerden ustedes Antes no llovía en Lima De tal manera Que tú salías Y todo El piso estaba De las calles Estaba llenecito de agua ¿Que este año No agaró en Lima No No había esa lluvia Oye yo no Yo no recuerdo Yo no recuerdo Una lluvia tan intensa Que las calles Han estado llenas De lluvia No Cuando agarúa Por ahora sí No No Mar dice Lluvia No Es que acá no llueve Acá garúa Esa es la diferencia No Tú no hables acá Porque tú estás en otro lado Bueno Tú estás en el extranjero Pero ya Walter ¿Se acuerda que Acá ya Agar Agargado De tal manera Que las veredas Las pistas Eso siempre sucede Pero eso este año No había Este año no había Sobre todo Bien de mañana ¿No? Eso como a la sede O en la madrugada Ahora Yo le decía Porque yo conversando Con algunas personas Me decían eso ¿No? Bueno No agargado Como otros años Donde las pistas Las veredas Están así No hace que venga Un terremoto ¿Será que la naturaleza Algo no No Ya a ver La naturaleza No está diciendo Pero ¿Qué podríamos Hacer nosotros? De nosotros tres El que más probabilidades Tiene de sobrevivir Es Walter Que está por allá En En este Piura Pero o sea ¿Qué posibilidad? ¿Qué podemos hacer nosotros? Porque la gente dice Tengan su mochila de emergencia Perfecto Pero si se te cae la casa encima Con un ocho punto nueve ¿De qué te va a servir La mochila de emergencia? Con ocho punto nueve Se abre hasta la tierra Loco ¿O no? Uy Yo imagino Un escenario así Imagínate A la par de que Imagina Sobrevivimos todos Pero imagínate Este Las tuberías de agua No O sea No vamos a tener Ni agua Ni luz Loco Un mes Por lo menos Fácil Claro Si rompen las tuberías O sea Y mira Imagínate Que tú seas tan piña Que ya Sobrevives terremoto Todo ¿No? Y cuando estás saliendo En tu casa Se abre la tierra ¿Tú sabes Cuán profundo Va a ser el hueco Que se va a abrir ahí? Ya tú Vas a salir por China Lleva la tierra hueco Llegas ahí Te encuentras con Vas a conocer Todos los Los inframundos Este Pero ojalá que no pasen Siempre dicen que En que Lima va a pasar Pero No O sea Actualmente se está hablando Mucho más sobre eso Porque Ya Tómanos una foto Walter Para que digas Que estás acá con nosotros ¿Ya? Posa Omar por favor No Hay una luz acá Que no me deja ver ¿Tienen que mandar las pruebas? Sí El señor tiene que mandar las pruebas Que está grabando Para que no le griten Así es Queridos televidentes Queridos oyentes De nuestro querido podcast Habla Pablo El podcast del pueblo En su sección Historias para no dormir Lamentablemente Uno de nuestros participantes Tiene que estar ahí Este Dando Dando evidencias De que está acá con nosotros Pero bueno Sigamos Yo Lo que digo Es ¿Qué posibilidades Tenemos nosotros De sobrevivir A un terremoto De 8.9? O sea 8 Loco Yo lo alucino tan feo Que digo 8.9 Fue lo que deben haber sentido Los dinosaurios Cuando cayó el meteorito Puta No Más De repente Más No Un poco Pero no sé O sea ¿Dónde has escuchado En las noticias Que ha habido un terremoto De 8.9? ¿Qué? ¿En Japón? En Japón En Indonesia Toda la parte ¿No? De Sud Blanca Toda esa parte No sé si 8.9 Pero creo que en Chile Es el país Que tiene los registros De 9 Chile tiene registros De 9 De 9.5 Creo que tenía Chile Y Omar Que vive Omar que vive En un castillo Él está como la princesa En el último piso ¿Cómo va a ser para bajar? Va a ser Tan alto En la caja O ya Comencemos Con las noticias Del día No 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 Yo quiero Seguir hablando Del terremoto Ya hemos hablado Del terremoto Ya hace No No Yo quiero Quiero girar En eso Walter está loco Por hablar de su noticia Yo quiero Yo quiero girar En eso Porque siento Que es un tema Importante Sobre todo Para los que vivimos En la costa Y ahora Y ahora que estamos Hablando Sobre la muerte O sea ¿Cuál es el peligro Más próximo? O sea Hay un montón De peligros ¿No? Cuando salimos A la calle Pero ¿Cuál es el peligro De desastre natural Más próximo Que tenemos cerca? Un huracán No va a haber O sea Una tormenta Tropical Acá no hay ¿No es cierto? Pero mira Acuérdate Lo que ha habido Hace poco En España Ha granizado Y ha habido Ha caído granizo El tamaño De una pelota De tenis Ni siquiera De golf De tenis El clima Está loco también En la selva También granizó Un año ¿No? Yo he escuchado Hasta he visto Un video por ahí Pero no de la selva Que en Chosica Hay un video En YouTube Búscalo En Chosica Una persona Filmó Y vio que En los cerros De Chosica Un cerro Tenía este Tenía hielo ¿En los cerros De Chosica? Chosica Chosica es un lugar Donde La gente que tiene frío En Lima Se escapa allá Para Para tener sol Pues ¿No? En invierno Claro Pero ojo Que también es Es un poquito De altura Y también hace Sufridecito Ahora Haciendo un paréntesis Walter ¿Por qué en Chosica Hay tantas casas Antiguas Así como Precolombina? Lo que pasa Pablo Acuérdate Que Había mucha Comunicación Antes que Más comunicación Que con el Que con el norte Del Perú Era con Jauja Acuérdate que Pizarro iba A construir Iba a ser la capital Del imperio del Perú En Jauja Y Jauja Está al centro Del Perú Entonces para De Jauja A Lima Es lo que Nosotros Conocemos ahora Como la Cartera central ¿No? Y entonces Por ahí Es donde pasa Pepe No es por Matucana No es por Nada Pero Walter Es Mr. Turismo Caramba No No sé si se miente Turismo Pero Mr. Turismo Caramba Bueno Más o menos Es lo que Yo El Jimmy Neutrón Del turismo El Jimmy Neutrón Eso sí puede ser Este Ahora Vamos a ponernos En esta En esta Imaginemos que Walter Tú estás acá Estás viviendo Acá en tu casa Vamos a ponernos En esta En este supuesto Terremoto De 8.9 Ahorita Tú estás en tu casa Yo estoy en mi casa Omar está en su castillo Terremoto De 8.9 Buru 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 Se caen Tres Tres paredes De mi casa Medio techo Y se abre La mitad De mi casa En dos De tu casa Este Walter Se caen Cinco departamentos Y de Omar Se le caen Cuatro pisos Solamente que el de arriba ¿Ya? Mi casa no es tan grande Ahora vas a querer Ir a robar más todavía Ya Ponte Sucede todo eso Y sobrevivimos Sobrevivimos Estamos vivos ¿Ya? ¿Qué se supone Como una recomendación También para la gente Que nos va a escuchar Y quizás pase Por esta situación ¿Qué se supone Que deberíamos hacer? ¿Qué se supone Que deberíamos tener? ¿Cómo? Eso es un tema De prevención ¿Cómo? ¿Cómo se va a grabar El podcast Habla Pablo El podcast En el pueblo Pero mira Hablando del podcast Que es tecnología Si pasara el terremoto Lo primero que va a haber Es que no va a haber señal La red se va a hacer Es lo que más colapsa Hay maneras Hay maneras De emitir Hay maneras De emitir Por radio AM Con una radio En AM O las radios internas Acuérdate que Cuando fue el terremoto De Pisco La llamadas Colapsan Nadie podía Nadie podía Cuando hay un terremoto Es como Navidad Cuando tienes Navidad Alguien Pero bueno Volvamos Volvamos No prevención O sea Nosotros estamos En esa situación ¿Qué es lo que deberíamos hacer? Tratar de juntarlo La mayor cantidad De alimento Que pueda saner Y abrigo ¿No? Porque prácticamente Vamos a vivir en la calle Claro En carpas Omar ¿Qué es lo que deberíamos hacer? Bueno Como dice Walter Lo que deberíamos hacer Y como siempre Nos lo dicen En los programas De televisión De radio La mochila de emergencia ¿No? Y la mochila de emergencia Que debe tener adentro Alimentos no perecibles Dales botellas de agua Una linterna por ahí ¿No? Pero Por eso En mi caso Te soy sincero No tengo mochila de De emergencia ¿No? ¿Quién tiene mochila de emergencia? Ahora Esa 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 mochila ¿No? Yo te apuesto que Si la Si la Si la tuviéramos En dos días Acaba O en O en Tú te imaginas Es suficiente Un terremoto De 8.9 Y tú En Gamarra O en el mercado central No pero mira O sea Seamos sinceros O sea A ver Si tú Estás en un lugar Donde vive una Gran Mucha gente ha muerto ¿No? Sin encontrar los heridos O sea Va a llegar un momento En que tú no vas a poder Vivir en ese sitio Exacto La podedumbre va a ser tan fuerte Ajá Tan fuerte Y de ahí Y de ahí A que lleguen las autoridades A arreglar algo ahí Y claro Y ahí van a llegar Primero van a llegar las ratas Entonces Eso es Entonces Mira Yo creo que No sé por qué No sé por qué Pero yo creo que el lugar más seguro De donde vivo yo Sería el morro Sí Claro Yo también he pensado lo mismo Yo soy sincero El morro yo creo que sería El más seguro Porque es un lugar alto Sí Y no sé si se va a caer No creo que se caiga Pero mira Tú estás planteando ¿Qué haríamos si hay un terremoto? ¿No? La mochila de emergencia ¿No? Cómo actuar ¿No? Pero eso lo estás planteando En un escenario Donde de repente Todos trabajamos en armonía Pero yo no creo que pase eso También es cierto Va a ser tierra de nadie ¿No? Claro Mira Hace un par Los saqueos Eso va a ser pero Hace un par de años Ustedes se acuerdan Que hace un par de años Dos creo años o tres Hubo un problema Con Seapala Cancho Ríos Y nos portaron el agua Como unas semanas De la noche a la mañana Sí Ah sí En tu barrio ¿No? Que estábamos Estábamos como el chavo En el episodio Que no tiene agua Estaba con su barrio En la calle Yo me acuerdo Que con mi viejo Nos íbamos a traer agua De la pileta Al baño Ah sí Claro No ¿Sabes por qué te comento? Porque Cinco Unas semanas Sin agua Un amigo me comentó Y él no me Bueno No sé si me hará Que es grado Pero Pero lo comentó Él dice que nunca En su vida había visto Este Cuando venía La cisterna de agua Gente que salía Con machete Para asustar A la demás gente Para que ellos Sean los primeros En sacar el agua Pero o sea Te imaginas Gente con machete Eso va a pasar Eso va a pasar Y eso pasó Según lo que me contó Mi amigo En esa semana Que no hubo agua Por su barrio Gente con machete Ahí para espantar A la gente ¿Qué hiciste Para tener agua Walter? Lo que pasa Es que En el edificio Donde vivía Ahí hay cisterna Claro Los pobres Los ricos Siempre humillando A los pobres Pero no habrá Durado una semana Pero no recuerdo Sí A mí recuerdo Ver problemas de agua Pero no así Muy graves No críticos No yo sí me acuerdo Yo sí me acuerdo De eso que dice Omar Y como les digo Yo iba con mi viejo A traer agua Y la pilita Para usar Para el baño Para no sé Cosas básicas Pues no Porque ustedes En todo caso Si tuvieran que escoger ¿Con qué podrían vivir? ¿Con qué? Porque es de lejos Con luz Ahí va mi pregunta ¿Qué puede ser Más prescindible? ¿El agua O la luz? La luz Porque con el agua Tienes velas Las velas te ayudan ¿No? Y cómo Y cómo es ¿No? O sea A mí me encantaría Que la gente sintiera Esto que voy a decir Mientras nos escucha hablar ¿Cómo es que cuando no hay luz Conversamos más ¿No? Y se Y se cuentan Grandes historias Dentro del círculo familiar Y la gente comienza a contar Que esto Que lo otro ¿No? ¿Por qué? Está anécdota De todo Porque No sé si se han dado cuenta Yo imagino que sí Nosotros tenemos Una gran necesidad De que algo Nos esté acompañando A cada rato Cuando llegamos A la casa A prender la televisión A agarrar el celular A prender la radio Algunos de mayor edad Pero siempre Algo ahí Acompañándonos Como que Tenemos un Fuerte temor Al silencio absoluto ¿No? Sí No, no, no No existe silencio ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Escucharon? Terremoto 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 No sé La roca Se cayó un pedazo Del morro Creo La roca En la falla De San Andrés Así Siempre El terremoto Creo Tan loco La falla De San Pedrés Va a ser San Pedro De San Pedrés Entonces Siempre hay Hay ese miedo Al silencio ¿No? Al estar todos En silencio Y cuando hay Ese tipo de circunstancias En donde se va la luz Este Es donde uno Puede conversar Y contar historias De cuando eras chiquito Historias de tu familia Y cosas así De alguna manera La familia Se une un poco Hasta que obvio Llega la luz Y ya cada uno Se va a hacer De nuevas cosas Se acabó Claro Ya se acabó La unión familiar Pero este Tú estabas muy chiquito Pablo Pero yo sí Y también con Mar Se debe acordar En nuestros tiempos De niñez Eran muy frecuentes Los apagones Muy frecuentes Los apagones Sí Yo lo recuerdo Yo lo recuerdo Por el tema del terrorismo Yo muy niño Sí Lo recuerdo Con nuestras velas Te juntabas Alar con la familia ¿No? Y por ahí Estas la grabas Porque ya no podía Hacer más tareas O sea Cuando había luz Pues no solamente Era para Tomar el noche Conversar Cuando tuvieras la botella Escuchar el RPP Y te daba sueño Más temprano ¿No? Claro También Y al día siguiente Ya podía venir a luz Pero sí Y te daba sueño Más temprano Este Ahora A lo que Era en ese momento 50 soles Si la tienda De la esquina Se cayó Con todo Ya No hay nada Yo estoy Completamente seguro Que Plaza Lima Sur Que es un mall Para los que no conocen Va a cerrar O sea En Estados Unidos No solamente Pasen en Perú Pasen en todos lados Ahora Vámonos 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 mal Ya vámonos mal ¿Ustedes Se meterían A saquear? Si es un tema De necesidad Lo voy a tener que hacer Es un tema O sea Lo que pasa Es que es un tema A ver Una cosa es Robar Que yo Aprovecho una situación Como un paro De repente O una huelga Para saquear Un lugar Y cometer un delito Porque yo creo Que eso sí es un delito Y otra cosa Es que tú Tengas que saquear algo Por un tema De necesidad Para que tu familia Pueda comer O para que puedas Curar Alguna herida O algo De un familiar Que puede estar herido Creo que son Cosas distintas Entonces sí Yo te dije En ese escenario Es válido Pero a ti Omar Te corretean Me persigo Y te metes Omar a ti te corretean Y te alcanzan En dos metros Pero es que A ver Imagínate Si el terremoto Es en la madrugada O no sé O al día A los dos días ¿Tú crees que esa gente Que trabaja en esos lugares ¿Va a estar ahí? No va a estar ahí Va a estar en su casa Tratando de salvar Lo que pueda Tratar de acomodarse O sea Es una situación Mira Es una situación Que gracias a Dios Creo que ninguno De los otros Que hemos vivido Y ojalá nunca la vivamos ¿No? Porque yo imagino Que debe ser algún cubi Pero Mi abuel No Mi abuelita O era mi mamá Creo La que nos contó Lo que vio ella En el terremoto Del 70 Porque había Había nacido Una de mis tías La mi tía menor Había nacido Y mi abuelita Estaba en el Revaliati Y dice que ellos Estaban en la puerta Ya saliendo De haber ido a visitar A mi abuelita Y en eso Comienza el terremoto Y veían al Revaliati Moverse así Como si fuera Una hoja al viento O sea Que parecía Que se iba a caer Todo el hospital Revaliati Que no se Pero eso ha sido El terremoto del 74 Exacto Ese 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 Y ese no fue 8.9 No Más Más No O menos No Fue 7 Pero yo estaba pensando De lo que tú dices Si hubiera caído un terremoto Ya exagerando De 10 De 10 No se llama Loco No pedimos Ya no Pero escucha Yo sigo pensando Que esto se convierte En tierra de nadie ¿Por qué? Porque ya Imagínate que Es más Se supone Se supone Que las fuerzas armadas El ejército Omar Yo te voy a adelantar una cosa Que hay un terremoto Así sea de 5 A la primera casa Que voy a ir Va a ser la tuya A saquear No hay nada que saquear No pero Pero Lo que yo me refiero Si hubiese un terremoto Así fuerte Ya Yo me pregunto Las instituciones públicas Llámense fuerzas armadas Ejército Nos Nos ayudarían Yo digo porque No No puedo pensar Si yo soy un policía Un militar Yo Prefiero estar con mi familia Pero ¿Sabes qué es lo que pasa? O sea Lamentablemente No tenemos Un plan De prevención ¿No? Porque por ejemplo Si no me equivoco Creo que solamente La municipalidad De De Miraflores No sé si de repente La de San Isidro San Borja La Molina Y Surco Tienen lugares Donde guardan Alimento perecible Para casos De Para casos De algún siniestro Natural Apunta 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 Palo Para saquear Y eso Pero obviamente Que eso va a ayudar Para unas cuantas personas Unas ciertas familias Pero A lo que yo Hoy es O sea ¿Qué lugares De prevención? Yo creo que eso debe ser Una ley Todas las municipalidades Por un tema De defensa civil ¿No? Por un tema De este Deberíamos tener Lugares Donde Donde la gente Pueda Acudir A que le puedan dar Carpas Este Frazadas Loco Loco Y la gente Que tiene La gente Que tiene Ancianos O gente Enferma En su carto O sea Yo ahora Mi viejo No puede Caminar bien Que camina Pero no puede Caminar bien Yo me imagino En qué situación Me va a agarrar El terremoto Que yo voy a estar En la puerta A punto de salir Lo voy a ver A mi viejo Ahí Lo voy a tener Que regresar Por él Cuando yo vivía Cuando yo vivía Hay un chorrío En el departamento Y fue el terremoto De pisco En el cuarto piso Vivía una señora De 90 años Que ya estaba En silla de ruedas ¿Ya? En el tercer piso Vivía una cieguita Y al frente De mi departamento Vivía otra cieguita Y cuando comenzó El terremoto Yo estaba solo ahí Este Los gritos eran Escandalosos Porque imagínate Cómo tú puedes ¿Qué estabas haciendo Walter? A ver cuéntanos De ahí tú cuentas Omar Y de ahí cuento yo Qué estábamos haciendo Ese día ¿Ya? Porque creo que Algo que siempre Uno recuerda Es dónde estuvo Ese día Porque Claro Yo recuerdo que ese día Ese día era Que yo justo había Renunciado A Donde trabajaba Porque iba a comenzar A trabajar en otro hotel Y este Y este Ya era quincera Yo había pagado Tenía plata Bueno Mis quincenas Que me habían pagado Llegué a mi casa Y yo normalmente En ese tiempo Pues no Todavía no existía Internet En casa O era muy raro ¿No? Tenías tu Hay que tranquilar Tu cabina Internet Entonces yo llegué Mucho tiempo Descansar Dije Un rato Y este Y voy a la noche Al Internet No sé Qué tú tienes que hacer En Internet Y Yo normalmente Simplemente tengo La consulta En mi casa Estoy en boxe En un polvo No sé Ay, ay El sexy No, no, no Pero Normalmente Nunca paro con medias Mi pantalón No me molesta Entonces Me quedé Meio Abormitado Y justo cuando Estoy así Meio Echa en mi casa Y se comienza A mover la cama Walter ¿Se ríe Omar De tu boxe Se ríe Se comienza A mover la cama Y yo dije ¿Qué tiempo Ya va a pasar? ¿Ya va a pasar? Seguía el movimiento Tan fuerte Y yo En ese momento Lo que yo he hecho Es este Me iba hacia la puerta Para Yo estaba En boxe En el polvo Y la puerta Se Taladraba Pero Terrible O sea Como si la estuviese Martillando Y en ese momento En mi casa Yo escucho Que se comienzan A caer las botellas Que había Un bar Se comienzan a caer las botellas Y se va la luz Entonces Cuando se va la luz Yo he regresado A poner mi pantalón Y he abierto la puerta De mi comunicador Y he comenzado A bajar las escaleras Cuando he bajado las escaleras Ahí es cuando he escuchado Los britos Del cuarto piso Entonces ¿En ese momento Tú vas a ser Tú no vas a subir A la señora Es nada O sea tú bajas Tú bajas De ti mismo Y yo Las escaleras Yo las veía Que era tipo Gusano O sea Tipo gusano Yo veía las escaleras Y cuando he estado Y cuando he estado Bajando las escaleras He visto El rayo Que salió Del mar Hacia el cielo El rayo blanco Y yo lo primero Que dije Uy ya vino Jesús ¿Tú has visto Un rayo Salir del mar? El rayo blanco El rayo blanco Que salió El día de la moto Que se iluminó Toda la costa verde Y cuando yo vi el rayo Yo dije Puta Y ahorita Comienzan a sonar Las trompetas Y que ahorita Baja Jesús Dije No puta La parucía Dije yo Dije La segunda venía Y cuando he llegado A la calle Ya estaba toda la calle En tinieblas Y se habían reventado Pedazos de paredes Estaban en el piso Ahí de la pista Y yo miraba A la gente La gente Asustada O sea Sinceramente Pensaba Se sentía que chorridos Habían bombarde chorridos Literal Se veía así Tipo que Cuando meten una bomba Y la gente asustada La gente asustada Asustada Eso es lo que yo recuerdo De mi experiencia Del 15 de agosto Del 2008 Si no me equivoco Omar Ahora te toca a ti Pero para los que Nos están escuchando Ya han llegado hasta aquí En el podcast Y han vivido en el Perú En el año 2007 Y han pasado Por la experiencia Del terremoto Del 2007 Que el epicentro Fue en Pisco Que está cerca A Lima Pero se sintió Hasta Lima Coméntanos Cómo fue Tu experiencia En el terremoto Del 2007 Omar Dale ¿Tú te acuerdas Dónde estabas? ¿Qué pasó? Claro Yo estaba en Ese terremoto Ahora ha sido Entre las Seis y media Y siete y media De la noche ¿Me acuerdas? Seis y media En Plaza Agar La Plaza Agar Es una construcción Este Fuerte Es una Centro comercial De muebles Y yo cuando Bueno El temblor Me agarró ahí Pues fuerte Pero lo que yo Sí recuerdo Es Como recién Nos habíamos mudado A ese lugar El encargado De los archivos Se había matado Toda una semana Para acomodar Los archivos Por abecedario Por no sé Nunca me voy a olvidar De cuando Empiece el terremoto Sí pero bárbaro Nos estamos yendo Y le damos a mi amigo Que el archivero Que no se quiere ir Pero no Lo encuentro Que está así Agarrando todos los archivos Para que no se callan Y yo le comí Otro pato Vámonos Terremoto Terremoto No mis archivos Después te ayudamos A volverlo A ordenar Y yo mismo Pasé por Por revista El archivero Y empecé a botar Todos los archivos Vámonos ya Igual se van a caer ¿No? Y nos fuimos Y cuando nos estamos yendo Estamos pasando Por la oficina De la De la tesorera Tampoco se quería ir La caja fuerte La caja fuerte Vámonos señora Y la sacamos Pues ¿No? Este Es algo que Peculiar ¿No? A pesar de la tragedia Del terremoto La gente le da prioridad A lo material A lo material Entre primeras O más que lo material Su trabajo ¿No? Porque yo estaba En la custodia De eso ¿No? Pero este Me agarró En trabajo ¿No? La construcción Del centro comercial Es fuerte Es fuerte La construcción Y me asombró El movimiento Que hubo Entre tanta Construcción Y bueno Y lo que yo más Me recuerdo Es lo de Las llamadas Telefónicas Que no se podían hacer Y El problema Para llegar a la casa No había combis O sea El tránsito Estaba La congestión Sí Yo me tuve que ir De Plaza Bar Andamos Con República De Panamá Caminando Claro Me acuerdo que Habré salido A las ocho y media Por ahí Y llegué a mi casa Como a la A la medianoche Caminando Porque no había Cómo llegar Pues Fue bravo Fue bravo ¿No? Y Y lo peor ¿No? La incertidumbre De saber Que hay en tu casa ¿No? Que habrá pasado Pues La verdad La incertidumbre Más que todo Esa es la que Te golpea Claro Si donde yo estaba En Plaza Bar Es una infraestructura Recontra Pero fuerte El que menos Pensaría Yo me voy a comprar Mi televisor Tenía mi televisor Cinco días Hablo comprado Y Lo que hice Fue ponerle Los agélicos En mi televisor Y lo puse encima El colchón De la cama Para que Si se calla Se quede en la cama Ya no se A la que no se rompa Haciendo un paréntesis Un poco a eso Para después volver Porque es interesante El tema Haciendo un paréntesis Ahora que Omar Cuenta Acerca de esto Que pasó Con sus compañeros De trabajo Preocupados Por el tema Del trabajo Más que por su propia vida ¿Ustedes creen Que se nos ha inculcado Mucho La idea De que Debemos Trabajar más Para ser más exitosos? O sea Mientras más horas Trabajes Y más fuerte Trabajes Vas a ser más exitoso ¿Ustedes creen eso? Porque yo Creo que El éxito Deriva De trabajar Menos Y ganar Más dinero ¿No? Debería ser así Pero creo que Mucha gente Piensa Y está más relacionada Con su trabajo Pensando que Tienen que trabajar Más Y más horas Y más fuerte Y esforzarse Más Y llegar Un trapo A tu casa Y solamente dormir Seis horas Para levantarte Al otro día Y volver a ir Al trabajo ¿No? ¿Qué creen ustedes? Haciendo un paréntesis A esto Un ratito Mira Yo creo que Acuérdate Lo que siempre se dice ¿No? Acá en Perú Bueno De repente En todos lados ¿No? La de Pepe el Vigo ¿No? Lamentablemente En las empresas Este Donde deberían Trabajar Dos personas Trabaja una persona Donde debería trabajar Este Cinco personas Trabajan tres personas Y lamentablemente Los que trabajamos ahí Por lo que no hay más personal Nos obliga a veces A trabajar Este Más tiempo ¿No? Porque Pepe el Vigo Bueno El empresario Ya no le dicen Pepe el Vigo Ahora le dicen Productividad Tomás Esa es la palabra ¿No? O sea Las empresas Buscan que la gente Sea productiva Y que si en un lugar Trabajan diez personas Cuatro personas Lo pueden hacer Porque por algo Son productivas Porque se ha demostrado Se ha calculado Se ha hecho el ejercicio De que El trabajo De diez personas Lo pueden hacer Tranquilamente Cuatro o cinco Entonces la empresa Se dedica a eso Y con la pandemia Y con la pandemia Se ha recrudecido eso Es más O sea Se ha notado más Eso Que el trabajo Pero alguna vez También lo conversamos Y hablamos Sobre el tema De De las leyes laborales Que hay en el país O sea Hay mucho egoísmo Mucha mezquindad Y también Algo que es muy cierto O sea Si la gente Trabaja Doce Trece Catorce Quince Seis horas Lo hace Por un tema De necesidad Lo hace Porque sabe Que Atrás de él Hay mil personas En quien Tienen ese puesto De trabajo Y que de repente Lo que él gana Pues este No lo paga Haciendo más En cualquier empresa Y lamentablemente Pues Es el círculo Del esclavismo Como yo te lo comenté En un momento Del feudalismo Sigue siendo el mismo Solamente que Ahora cambian Pero los nombres Ahora ya no es El señor feudal Ahora es el mismo Necesario Pero o sea Para resumir Nada más ¿Ustedes creen Que es mentira Que si trabajas más Eres más exitoso? No, no debería ser No debería ser así Tú deberías cumplir Tus horas de trabajo Y irte a tu casa ¿No? Porque yo te digo Porque Yo puedo pensar No, este Ya sales de tu casa A las seis de la mañana Entras al trabajo A las ocho La hora de salidas A las seis Haces dos horas más Sobre tiempo Ya por necesidad O porque quieres Hacer puntos Sales a las ocho Del trabajo Una hora de más Este A tu casa Y sales a las nueve y media Y el tiempo para tu familia Claro Sí, por ejemplo En Suiza ¿No? Suiza Suecia Están trabajando Solamente a las seis horas No, y hay Ya me parece Que dos países Que están trabajando Cuatro Veces por semana También, claro Y ha bajado La cantidad de días Claro No ha bajado La productividad Además Creo que en Chile Han hecho esa propuesta ¿No? De bajar las horas de trabajo Bueno, Chile es un país De De ejemplo Para la región Sinceramente Con el tema económico Siempre ha salido A pesar de A pesar de La nueva constitución Y la última Y el Gracias a Dios No salió, ¿no? Quedó Derogada Bueno Vengo yo Dos mil siete Yo había salido Ya del colegio Porque yo salí En el dos mil seis En el dos mil siete Estaba estudiando Diseño gráfico Yo recuerdo Haber estado Con mi mochila Y con mis cuadernos Ustedes Saben que yo De chico He sido una persona Muy responsable Y de grande Eso se ha hecho Mucho más Eh Fuerte en mí Estaba con mi mochila Mis cuadernos Yéndome a estudiar temprano Porque justo eran Como a las siete Y siete y media De la noche Creo ¿Dónde estudiabas En San Martín? En el Libertador Bueno, en San Martín, ¿no? San Martín se llamaba antes, ¿no? Sí Antes era Siempre se llamaba San Martín Solamente que me dijimos En el Libertador La han reducido Y la cosa es que En ese momento Mi sobrina Que ahora tiene Quince años O dieciséis Tiene Dieciséis Pero bueno Eh Recién había nacido Estaba en meses Mi hermana la tenía En brazos Y mi papá Estaba viendo televisión En la sala Mi mamá tenía Cuando mi mamá fuma Normalmente Tiene Coleccionaba Ceniceros Y tenía ceniceros Así este De vidrio Así grandotes Bien gruesos Y este Estaban encima Del televisor Entonces yo estaba En la puerta Tonteando Antes de irme Y en eso Se siente El El movimiento ¿No? Entonces este Mi papá Estaba viendo La televisión Y decía Ya va a pasar Ya decía Y mi hermana Se asusta Por mi sobrina ¿No? Que tenía meses Este no pasa Dicía Ya va a pasar Tranquilo Decía Ya va a pasar Y no pasa Y en eso Y en eso Estoy saliendo Y miro Hacia allá Hacia el frente Que es el cielo Ya se ve el cielo Y exactamente Y se comienzan A ver las luces ¿La verdad te digo? Claro Y yo recuerdo Y yo recuerdo Cómo son las cosas Que nosotros En una En una reunión De comunidad Un amigo Que nosotros Tenemos en común Había hablado Sobre el fin del mundo Un día antes Es tu compadre Todavía Un día Un día antes Había hablado Sobre el fin del mundo Y todos Estábamos así Palteados Escuchando Los chibolos Todavía Pues no Escuchando El fin del mundo El fin del mundo Y ese día Pasa eso Loco Yo también creí Te juro que yo también Creí que se acababa El mundo Por las luces Del cielo Entonces ¿Yo qué hago? Salgo Viendo las luces Del cielo Mientras todo temblaba Salgo Abro la puerta Y lo primero Que hago De salir Corriendo Porque toda la gente Corría O sea Bajaba De sus casas Comenzaba a correr Y yo dije Pucha Yo también corro Pues no Siguiendo a la masa Comencé a correr Y todos se iban Para el parque Y cuando he llegado Al parque Tú sabes Que está Dos cuadras Una cuadra En mi casa Ya había gente Ahí con colchas Con colchas La gente estaba Con colchas En el parque Rezando Llorando Gritando Ahí Todo el mundo Todo el mundo Se puso a buscar A sus hijos Todo el mundo Comenzó Juan ¿Dónde está Juan? Recién ahí A las siete y media De la noche Ya en pleno terremoto Entonces yo ¿Qué hago? Yo en En mi nerviosismo Yo dije Voy a ir a la iglesia Voy a ir a la iglesia Hoy yo me he acercado A la puerta De la iglesia He mirado Hacia arriba Y se ha caído Un pedazo Del campanario Un pedazo Del campanario De San Pedro Se cayó En mis pies En tus pies Dije Dije Ya está Dije Ya Se acabó el chiste Se acabó el chiste Fue bueno Mientras duró Hasta aquí Fue bueno Mientras duró Porque yo Para mí Ese fue el signo De que ya GG Ya fue todo Entonces En ese momento Si cae un pedazo Del campanario En mis pies Yo retrocedo No sabía qué hacer Me iba a ir Para el instituto Y en el instituto El letrero Comienza a hacer Se apagó Se fue la luz La gente Como brindaba Claro Te digo Fue fuerte Ahí yo me regresaba A mi casa Y mi papá Con mi hermana Y mi sobrina Estaban Este Estaban Este Afuera de mi casa Entonces yo decía ¿Qué hago? ¿Qué hago? Y una de mis hermanas Que es amiga También de Walter Estaba trabajando En ese tiempo Creo que por Miraflores Y este Ella se venía Pues este Más o menos Esas horas Ya estaba Viniéndose en su bus Y mi viejo Me dice Vamos a buscar A tu hermana Ya le digo Hemos ido Todos bailas Caminando Hemos llegado A Locho A La Esplanada Casi a Barranco Y nada Todos Todos los carros Se iban a su casa Nadie paraba Y había un tráfico Horrible Entonces Nosotros no sabíamos Por dónde Buscar No sabíamos Y nosotros En ese tiempo No teníamos teléfono Teníamos teléfono Fijo Creo Pero cómo nos llamábamos El teléfono fijo Para saber si ya había Pero al final Tu hermana habrá venido Caminando Como todo Sí Sí Ella regresó Caminando Una parte del camino Porque nos contó Que el taxista El dueño de la combi Dijo Yo me voy a mi casa Ya Este Yo no voy a llevar A nadie Si quieren Los voy dejando Por el camino Pero Yo no Yo no voy a agarrar Ninguna ruta Yo me voy para mi casa Y en parte Del camino La dejó Y ella regresó Caminando Y cuando regresamos Nosotros a la casa Ya estaba ahí En la casa Que también Le había pasado Horrible Y Obviamente Creo que No hubo luz Como dos días Tres días Creo Y Poco a poco Comenzaron a llegar Las noticias De qué es lo que había pasado Y la réplica Como un mes O réplicas Sí Imagínense Si nosotros Lo sentimos Así acá Imagínense allá Oye pero Ustedes dos En su momento Se les pasó por la mente El fin del mundo Y yo estaba recordando Que cuando yo viajé Fui de viaje de promoción A Huaraz Me acuerdo Lo que Lo que el guía nos contaba Del terremoto de Yungay Lo que se decía Dice En el cementerio Creo que el cementerio Tenía No sé Cuántos pisos tenía El cementerio Creo que tenía Como no sé Diez Quince No sé O sea donde Como el cementerio De Chorrillas Los nichos Se supone que Más de la mitad De los pisos Está enterrado Lo que yo recuerdo Que el El guía Nos decía Que de los Que sobrevivieron En el terremoto De Yungay Cuando supuestamente No Supuestamente No Se desplazó Un pedazo De Huascarán Con toda Agua y lodo Y se llevó Todo esto Yungay Dice que Los sobrevivientes Se metieron A la parte Más alta Del cementerio Para Para sobrevivir Pues no Para que no Nos agarre El huaico Y dicen que Los sobrevivientes Han estado Días Ahí Encerrados Ajá Dice que Tanto fue La polvaría Que el polvo No En todos los días Que estuvieron ahí Encima del cementerio Este El polvo No se iba Y que es lo que Cuentan los sobrevivientes Que ellos también Pensaban que era El fin del mundo ¿Por qué? Porque ellos estaban Varios días Encima Del techo Del cementerio Y ellos dicen Que en la oscuridad Del polvo Escuchaban los lamentos De los demás Sobrevivientes Que estaban Que pedían auxilio Estaban a punto De morir Y murieron Pues O sea Que situación Más grave Ahora Yo no sabía Que los niños Se sobreviven Porque había Ido un circo Chileno allá Ah Un circo ¿No? Sí Y los del circo Llaman a los niños Y los llevan al circo Y ellos pasan En la luz Ahí dentro del circo Y dicen que los niños Fueron adoptados Por extranjeros Y una vez al año Regresan a Yungay Para una misa Por todos sus padres Que fallecieron ahí Pero Creo que también Hubieron Regular cantidad De muertos Sí Es más Claro El aluno No solamente Cayó en Yungay Cayó en un pueblo También que estaba Al costado Pero como el pueblo Era más chiquito Y murió Menos gente No es tan conocida La historia del pueblo Al costado Si no me equivoco Creo que en el terremoto De Huaraz Ha sido el terremoto Con mayor Cantidad de muertos En el mundo En el mundo Por el aluno Pues Que se Se Este El Hielo Se 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 hizo pues Esta Esta La bola La bola de nieve Prácticamente Quiantesca Que se llevó Toda la Toda la Ciudad Y Cuando yo Yo huiré a Huaraz Cuando fui de promoción Este Bueno Se supone que ya no hay hielo Por Huaraz Pero Pero en esa época Pasamos por la cordillera Por Y se veía Nos señalaba Esa parte que está allí Esa parte que parece un hueco En el cerro Es la parte que se había desprendido Y produjo la luz Que se llevó todito Yungai Bravo Pues Como haber sobrevivido ahí Hay gente No me imagino Vivir Esa Esa situación Pero ¿De cuánto fue Ese De Guaraz? No Y eso No fue uno De los más Fuertes En el Cala De Reiter Habrá sido De esos Ocho puntos Solo mucho El tema Fue el desprendimiento Del De Guascarón Claro Porque por el Terremoto No murió Mucha gente La gente Muere por La luz Es una consecuencia Del terremoto Ahora Hemos hablado De que Podríamos No sobrevivir De que Vamos a saquear Ya nos pusimos Como Futuros delincuentes En una situación Terrible De terremoto Ya dijimos Que no estamos Preparados No tenemos Mochila de emergencia Que lo más probable Es que nosotros Vivamos Según las reglas De la selva ¿No? El más fuerte Nada que Tú eres mi hermano El podcast Número 50 Nada Te meto un palazo Te desmayo Y te quito Todo lo que tienes Pero ahora Eh ¿Cómo Se Restaurarían Las cosas Después de algo así ¿Ustedes creen Que ustedes Seguirían Teniendo Sus trabajos Normales? Porque miren Estamos hablando De que Un terremoto Se aproxima De 8.9 En el Perú Y todo Pero supuestamente A partir del 2023 Se avecina Una gran hambruna No puteas Sería lo O sea Que Sería lo último Que nos toque La hambruna Nos va a chapar Las dos juntas Ya estamos En recesión Estamos en crisis Económica Con inflación Y aparte Que dicen La guerra En el futuro No va a ser Por petróleo Va a ser Por agua Va a ser Por agua Nosotros vivimos En Lima Y Lima Es un desierto O sea O sea Que se va a cumplir Lo que en algún momento El señor Omar Cruces Vio En su visión Del parque Fátima Chorrillos En ruina Yo creo que viajó No viajó Hacia atrás Va a ser El futuro Pero no Va a ser Chorrillos Autero Todo seco Chorrillos Autero Hasta ahora Me acuerdo De ese pasaje Este Como te decía Le decía a ustedes El parque Fátima Era Era lo mismo Pero la Aquí va a estar Puro cantilado La campiña Se imaginan O sea Miren esta imagen Y alucinen Que un día Se despiertan Y no hay nada En Chorrillos No está construido nada Y van corriendo Hasta Hacia Al circuito De playas Y ven esta imagen Hacia el fondo Todo es así Así como En los simios Cuando Estaban Toda libertad Metida En el Parra Solo que este es el planeta De los misios De los misios De los misios Del podcast Pero oye Pero no está tan ajeno De la realidad De una tragedia Un terremoto Porque nosotros Vimos cerca Del malecón No me imagino Que hay un terremoto O bravo Todo el malecón En cadena Se puede Se puede caer Incluso hasta Hasta por donde yo vivo Hasta Todo se puede caer ¿No? ¿Cuántos metros y metros? Que Se va Va a caer Al mar Desde donde Tú vives Omar Yo me imagino Ya que el malecón O sea que ¿No qué? No Tú te vas Antes que yo Yo ya estoy corriendo Yo ya estoy corriendo Por la campiña Tú ya estás ahí Ya No ¿Cuál campiña? Si qué cosa crees Que el agua No se va a salir Por los cedros Ah eso es lo que dicen Claro Si de los cedros Está más cerca al mar Que acá Chorrío Claro Exacto Nosotros tenemos Un poco de altura ¿No? Que los cedros no Por si acaso Mándale un Un mensaje De despedida A Jorge Infante No ya Él ya sabe Él se va a tirar Así como Jack En Titanic Porque ahí O sea El tsunami Y todo Ese sí arrasa Con casa a casa Porque está Al mismo nivel El agua Que las casas Eso es cierto Y eso se va Hasta la chira Es un O sea Un caminazo De playa Y recién Mi achiro Arreglado El alcalde ¿Sabes qué? Estaba pensando Si hubiera Ese gran terremoto Que se había Se vaticina Para Lima Yo creo Que el Primeramente Que todos los limeños Vamos a vivir Durante años De la De las adivas Del resto del país Bueno Y segundo Yo creo que Lima Ya va a dejar De ser la capital De Perú ¿Ustedes están De acuerdo Con eso De que Este Pongan Por Por este Lima Sur Lima Norte Lima Este Los distritos De Lima Y ya no sean Tantos distritos ¿Cómo Amplia Que se va A dividir Es un Proyecto De ley Así como En Estados Unidos Que existen Los estados Que exista Así aquí También En Perú Algo más Independiente ¿Pero eso Sino con las regiones? Claro Y que se divida En Lima Sur Lima Norte Lima Este Yo diría Más 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 Corrupción Pero sería Menos O sea O sea Nosotros Los de Chorreos Nos beneficiaríamos Porque creo que Estaríamos con Barranco Con Miraflores Pero eso Es lo que yo te digo ¿Tú crees que la gente Poderosa va a querer Va a querer estar con nosotros? ¿Va a querer estar con nosotros? ¿Cuál chusma, loco? Omar Cruz Tiene un castillo Ay, mi casa Hay dos pisos Debería ser un chusma Pero no somos No somos de la Omar vive en las lomas De Chorreos Ay, mi casa hay dos pisos Nada más Han sacado Que No, yo sería un Este No Walter sería un maldini Nicolás Este Bueno Creo que hemos hablado Bastante De De un terremoto Que Puede Que suceda Posiblemente Yo no le creo a nada Al cenami Sería la primera vez Que el cenami Acierta algo La verdad Y sería lo peor Que de haber acertado En su historia Pero eso no viene De cenami Eso viene Del instituto geográfico Del Perú Que son los que se encargan De hacer las mediciones Ah, no Ellos sí Ellos sí Dicen la firma Mira Hace como 15 años Hace Por lo menos 10 años Un poco más de 10 años Ya escuché Había un peruano El apellido japonés Que fue El que más ha estudiado Ese tema De los terremotos En el Perú Y él Un poco como que Llamaba la atención Y se escandalizaba De que no puede ser posible Que el Perú En un país sísmico No tenga ninguna alerta De tsunami Como por ejemplo Ahí en Japón En México Que cuando va a haber Un temblor Te avisan Te avisan con 30 segundos Con un minuto O sea Ya por lo menos Tú ya tienes 30 segundos Con un minuto Para reaccionar Para saber Dónde evacuar Qué hacer Pero acá no Recién ahora Recién ahora Este año Han comenzado A mandar los mensajes Por el celular Que les llegue la alerta Que están haciendo pruebas O sea Están haciendo pruebas Alarma es horrible No significa No significa Que cuando hay un temblor Va a sonar En tu celular Ojo La vez pasada La vez pasada Sonó Sonó Va Todo el mundo se molestó Y a la hora Hubo temblor Y lo que hablaba Este ingeniero Era de que Toda la energía Es como un acordeón O sea Las placas factóricas Están en presión Presión Liberan energía Y es como un acordeón Entonces en Lima Desde el 74 No ha habido Una Otro Otro terremoto Entonces ya pasaron 50 años Casi 50 años ¿No? Pase 50 Entonces esto Hay energía acumulada Por 50 años Que eso tiene que liberarse Cuando se nivele Bueno casi 50 O sea Ahí es donde va Donde se va a generar Este famoso Terremoto De 8 grados Oye mira Con 8 grados Y tanto Hasta fácil Y cambia un poco La geografía Del Perú Pero normalmente Siempre cuando hay Terremotos muy Muy grandes Pues Los grados Cambian Se mueve La placa Se mueve A su lado O sea Si hay una Yo les pongo Otro escenario ¿No? Porque hemos hablado Cerca de ¿Qué pasa? Si hay un terremoto ¿Qué haríamos? Pero Yo siento que lo hemos planteado Como si estuviéramos En una hora Diurna ¿No? O de repente De noche Pero Donde todos estamos Despiertos ¿Pero qué pasaría? Yo me pongo a pensar Si ese gran terremoto Me agarraría En mi casa A las 2 3 de la mañana ¿No? Eso es lo que Cuando la puerta Está con llave ¿No? Un tatu ya Ah no Mi puerta no tiene llave Yo estoy despierto Porque yo me quedo editando Hasta la noche Hasta bien bien tarde Entonces yo sobró Estoy despierto Así que eso Va a ser ventaja Para mí Y los voy a ver Bueno Me verán Vivir Y ustedes Bueno Lo bueno Que el terremoto Va a ser en la mañana ¿No? Mientras que Estamos trabajando Desde temprano Ahí sí Ya va a estar durmiendo Así que Pero Pero te imaginas Que eso pase A las 2 3 de la mañana La gente usualmente Le echa llave Le echa llave Seguro A la puerta Imagínate que Hay el terremoto Este La luz Este El fluido eléctrico ¿Y sabes qué es lo peor? Al costado de mi casa Venden gas Oh Ese es lo peor Ah Ese es lo peor Ese es lo peor Oye Y hablando de eso El tema de este Yo tengo gases Balón de gas No tengo No tengo este Tubería de gas ¿Qué va a pasar con eso? Ponte que las tuberías de gas De cálida Se van a romper Fueltan el gas Y un loquito Prende un fósforo Un cigarro Para la tristeza Supuestamente Hasta lo que tengo entendido Esa subida de gas Se puede cerrar Como que ya es matrice O sea Cierras y ya no Ya no sale gas Pero ¿Cuánto tiempo demorará? No sé Se cerrarán automáticamente Pero El señor que vende El señor que vende gas Al costado de mi casa ¿Tendrá también llave? Ah Ahí vuela todo el alto Vuela todo el alto Ahí como tú mismo Deciste hace rato Vas a sentir lo que Los dinosaurios Sintieron Te vas a ir volando A Marte Ni fósil Te vas a volver Bueno Quedará Los podcast acá Como los fósiles De mi presencia En este mundo Este Ahora sí Este Omar ¿Qué traías tú Por esta semana? ¿Qué pero ¿Aguas hay tiempo? Sí Hay tiempo Se pasó Es sinvergüenza Porque íbamos a hablar De otras cosas Pero como siempre El señor dictador Hace lo que quiere Bueno ¿Qué nos queda? Es que quizás Lo que va a hablar Omar Tiene que ver con el tema Del que hemos estado hablando No No tiene nada que ver A ver Lanza Lanza Va a cambiar Va a cambiar Va a cambiar completamente Va a ser un re 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 Resumen Omar Así no Este No lo que pasa Es que estaba Investigando un poco Bueno Investigando Un rato Me puse a buscar En internet Sobre Aquellos seres De repente Que son fantásticos Sobre el tema Paranormal Pero que pueden Tener su origen En la religión Judeo cristiana Y que muchos No saben A ver Está Lo primero que me acordé Del tema De la figura De De los sucubos ¿No? No Más conocido Es el tema De los incubos Claro Incubos Y sucubos Uno es hombre Y otra mujer ¿No? Claro Los incubos Son Son demonios Que atormentan Acosan A las mujeres Y la inversa Es este Los sucubos ¿No? Que son Demonios Femeninos Que este Buscan a los hombres En las noches En los sueños ¿No? Prácticamente Para Para violentarlos Bueno Manosearlos El tema sexual Ahora Yo estaba Escuchando por ahí Que El origen De los sucubos ¿No? Puede tener un origen Este Dentro de la tradición Judía Sobre todo Que hablan Que El primer sucubo Es Lilith ¿No? Un nombre que ustedes También lo habrán Escuchado ¿Quién? Que se dicen Que Lilith Lilith Ya Que se dice Que es el Es la primera Mujer Dicen por ahí Este Que fue creada Antes de Eva Oh Verdad Sí 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 Que está En los Evangelios Apócrifos ¿No? Ni muy apócrifos En la Biblia está Lo que pasa es que Ustedes acuerdan Que en el Génesis Hay dos relatos De la creación Un primer relato Donde Dios crea Al hombre Y a la mujer Del barro Pues ¿No? Da el soplo de vida Y crea Al varón Y a la varona ¿No? Al hombre y la mujer Pues ¿No? O sea Dios crea De la tierra Pues ¿No? Y hay un segundo relato De la creación En la Biblia Tanto Católica Evangélica O O judía Donde se dice Que Dios Primero crea Adán Y al ver que Adán Está solo Lo hace dormir Y cuando duerme Les trae una costilla ¿No? Y esa costilla Crea a Eva Pues ¿No? Pero hay quienes dicen Que En el primer relato De la creación A quien crea Primero es a Lili Bueno Igual que Adán Del barro Bueno Dicen que Lili Este Se reveló contra Adán Porque Ella no podía Pero eso ya más que Esto ya más de las historias Y tradiciones Este Y leyenda judía ¿No? Dicen que Lili se reveló Contra Adán Porque a ella No le parecía Correcto De que si ella había sido Creada Del mismo barro Que Adán Adán no podía No podía Dominarlo Bueno Dice que Lili Se va del paraíso Y bueno Pues este Tiene contactos Con demonios Y ella se convierte También en una demonio Y es la primera Sucubo Pues ¿No? Y se dice que ella Hasta ahorita Sigue atormentando O violentando A A los varones Pues ¿No? Sobre todo en las noches Pues ¿No? Para Yo creo que sería Un buen tema Este A profundizar De nuevo El tema De los evangelios Apógrafos Sobre todo Por ese tipo De historias De Lilith Porque yo creo Que se ha prestado Para muchas otras Cosas más Porque he escuchado Mucho sobre ese tema Pero bueno Este Sucubus E incubus Creo que también Queda pendiente Para conversar acá Que ¿Cuál es el fin De que este tipo De seres Tengan contacto sexual Con Con seres humanos Físicos Pero bueno Este Walter Paredes Yo sé que tú Me habías mandado Una foto mía Cuando recién Me despierto ¿Quién es este señor? Antes de Tocar el tema Del que voy Bueno Del que iba a hablar El día de hoy Me gustaría que Para tus Ollentes Que nos puedan visualizar Por YouTube Y pronto Por Spotify Este Puedas Quiero que te saques La colita que tienes Para verte con el pelo Con el pelo Suelto Por favor Yo no voy a estar Haciendo esas cosas Hazlo Hazlo Porque tiene que ver Con lo que voy a hablar Tiene que ver Con lo que vas a hablar Claro Obviamente Obvio No pero Mi cabello está Mi cabello está Enredado Ya Sácate la colita Sácate la colita Mira Si no tiene nada Que ver Con lo que vas a hablar Caramba No voy a compartir Ninguna imagen Ya a ver Habla Ya ¿Ya estás? Ya Mira bien Mira bien Mira bien ¿Por qué te barras? ¿Por qué no estás aquí? Hace que te pase la cámara Para que se te pueda visualizar Así Ya Ahora por favor Pon la imagen Que te mandé A ver Espérate Se está embarrando la colita Sí Porque él es cómico No No soy cómico No soy cómico Ahí está ¿Se parece o no se parece Omar Cruz ¿Tú qué dices? Le falta la barbita ¿No? Le falta la barba Le falta la barba A ver Ese señor Que está ahí En esa imagen Lo pueden visualizar Se llamó O se hizo llamar Sai Baba Ah Ya ¿Tú me puedes decir Omar o Pablo ¿Has escuchado de Sai Baba? Yo sí Sí El patrón es de la India ¿No? Sí Es un Fue un Creo Si es que no me estoy Si es que no me estoy equivocando Creo que él se proclamó Una vez como Jesús Creo Y por ahí también Escuché de que uno de sus prodigios Era que hacía aparecer De la nada diamantes De su boca lo sacaba Creo Maraterizaba ciertas cosas Como Como un polvillo Como anillos De su boca lo sacaba Creo ¿No? De la mano De la mano ¿Me pueden decir ¿Qué entienden ustedes Por la palabra Avatar? La película Ya Ya Pero el significado Ah Como el escogido ¿No? El elegido Creo que Creo que Avatar es Es como un instrumento Una vasija ¿No? Por decirlo así No me voy a decir Que es el Avatar que te pones tú En tus juegos De computadora A ese Avatar No me refiero El Avatar es Creo que es Un medio Pues algo Claro O sea El Avatar Está relacionado Con lo que tiene que ver Con todo lo que es La reencarnación Con todo lo que es La Está ligado A todo el tema Del Del Brahmaísmo Que es la cultura Que es la que está basada En el hinduismo Y Hablan sobre ese tema ¿No? Sobre el tema De De las reencarnaciones De Que es como Es como cuando un dios Vuelve a habitar En el mundo A eso se refiere Con el tema Del Avatar El Avatar Son como vasijas Que son utilizadas Por decirlo así O sea Me refiero que Tiene varias definiciones ¿No? Pero A la definición A la que yo quería llegar Es la definición Que Le da El El brahmaísmo ¿No? O el hinduismo Que es cuando Uno de esos dioses Vuelve a la tierra Ya O se vuelve a reencarnar Vuelve a nacer A través de un ser humano Como Como Estaba mencionando Que se hacía Representar Como Jesús Pero este Como que La divinidad Más importante De Este De Krishna ¿No? De la cultura Hinduista Y Zaba 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 Se representa De esta manera ¿No? Es una Persona Pues que Entre comillas Hacía esto Lo que Materializaba Objetos ¿No? Como el polvillo Como aros Es una Persona Que Que tenía Se dice Que tenía El don de curación Que curaba Este Que le evitaba Era una Persona Que le evitaba O sea Tenía ciertas Características No usuales En En los seres Humanos ¿No? Pero ¿Por qué? Que Les quería tocar Un poco Sobre el tema De De Zaba ¿No? Porque Yo la primera Vez Que Eché a hablar De él Fue cuando Leí El primer Libro De Padre Gabriel Amor ¿No? Y él Lo titulaba Sai Baba El hijo Predilecto De Satanás Y le dedica Un capítulo Entero A Sai Baba ¿No? Entonces Este Y menciona Pues que Obviamente Que todo el tema Esta De Entre comillas Pues curaciones Que él hacía Que todo el tema De De No hay De De evitar ¿No? Eran Por influencias Demoníacas ¿No? Y él Mencionaba El caso De una Chica Que Este Que A su padre Le había desahuciado De cáncer ¿No? En Italia Y Uno de los Doctores Le dice Pero Anda Hasta ver A Sai Baba Él Se lo puede Curar Ya bien Entonces Como 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 te decía ¿No? Este El padre De la chica Está desahuciado Y le Le dicen Que La única opción Que tenía Era ir a ver A Sai Baba A la India Y bueno Al final Está ahí Espera La comienzo No lo recibe Después Lo recibe Y Dentro de esto Este Sai Baba Le da un anillo ¿Ya? Y es muy Muy peculiar Pero Los anillos Representan Muchas cosas No solamente Para el matrimonio No solamente Para los pactos Diabólicos Bueno Al final De esto El El padre De la chica Llega a morir Pero ella Se vuelve Pues Su Su Mayor Admiradora O sea Vive ahí Está con él De apriquesía Este Pero Ya después Con el tiempo Hay cosas Que le Me dicen Un poco A A descuadrar A regresa a Italia Y en Italia Este Hay gente Que No la ve bien Y Tenía ciertas Manifestaciones No 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 normales Sino de una Pocesa Y Decide Pues Este Someterse A Exorcismo Y según Lo que cuenta El Van a pasar Años Para que pueda Ser liberada Porque cuando Ella estaba Allá En la India Le hacían tomar Brebajes ¿No? Para Tener un Impacto Más fuerte Con Saibaba Y Ella tenía que terminar Expulsar Todo lo que Había Digerido Ustedes saben Que parte De una Lujería Entra mucho Por los alimentos O por las bebidas Que Que El Proceso Pueda Tomar Y Bueno Entonces Este Llega a ser Liberada La chica Después de Muchos años Y Ese libro Lo he leído Hace Ya varios años Y justo ahora Me puse un poco A En la tarde Que tuve un tiempo Un poco de tiempo libre Más o menos A A ver Algunos videos Más actuales ¿No? O sea De Saibaba Saibaba ¿No? Tenía 150 mil Seguidores En el mundo 150 Perdón 150 millones De seguidores En el mundo ¿Ya? O sea Prácticamente Cinco veces La población Del Perú ¿No? Y Un grupo importante Había en Argentina Donde tenía un grupo De defensores Importantes Y también había Las personas Que lo Que lo confrontaban Y que Sacaban a la luz Que todo lo que Entre comillas Había hecho No era tan zampo Como se veía El tema De los hospitales El tema De la ayuda El tema De la luz Y de ahí Comencé a ver Un poco Algunos Este Un documental En En una No sé si fue En Infinito O en Cosmos Que le dedicaban Un capítulo Entero A Saibaba Y Este Y lo que decían Eran cosas gruesas Cosas duras Por ejemplo Van a la India Querer Entrevistar A los Ministros Porque Saibaba Tenía Una presencia Muy fuerte Los presidentes De la India Con los ministros De la India O sea Era como un Rasputín Con los Ares ¿No? O sea Y cuando va A estar reporter A hacer este A preguntarle Por Saibaba Siempre La actitud De los Ministros Fue muy hostil ¿No? O sea Como que Decían que ¿Por qué Se metían Con Saibaba? Si le llamaban Hombre Eso que el otro Que ayudaban a la gente Este Y bueno Dentro de todas Las entrevistas Que le hacen En esta En este Canal americano Esto en el caso De una familia De una familia En la que también Se vuelven Seguidores De Saibaba Y ya Dicen que Llevan a su hijo Cuando recién nace Recién nacido Dicen que Siempre le llaman A la India Para las Para las festividades Importantes del año Ya cuando su hijo Crece Dice que Saibaba Tiene Una Un vínculo especial Con el niño No con el Adolescente Ya no un niño ¿No? Y el adolescente Pues comenta Y dice que Él había sido Abusado Abusado Por Saibaba Y que hay muchas Denuncias En su contra Por temas De Abusos De menores Específicamente Hombres ¿No? Y tanto así Que al papá Del chico Saibaba También le había He hecho lo mismo ¿No? También le había Tocado Le había rociado Aceite en los genitales Le había querido Besar Abusar De él Y obviamente Que Cuando ya Le hacen Esta Primera Unión Al Este Primero Contacto Con Saibaba Ya del adolescente El adolescente No quiere comentar Nada Y el papá Le dice ¿Por qué no me Quieres decir Nada? Dice Cómo Los padres Pudieron Un poco Permitir Estas cosas Del abuso Y Yo sí creo Que una persona Que se puede decir Mística O santa Porque una cosa Es ser santo Y otro caso Es ser Santón Son cosas diferentes Los santones Son los brujos Son los hechiceros Este Yo creo Que una persona Que es un ser De bien O un santo Pues no No cometería Ese tipo De abuso O ese tipo De influencias Entre los gobernantes Y entre Entre Menores de edad ¿No? Sí Interesante No me acordaba A tanta profundidad La historia De De Saibaba Pero A pesar de que Nosotros Creamos Que quizás Nos dividen Las religiones Creo que De alguna manera El mal Nos demuestra Que no hay División Alguna ¿No? Porque No creo Podría decirles algo También Que vi Una entrevista De un sacerdote Católico Que se volvió Hincha De Saibaba ¿No? Tanto así De que Él termina Siendo Escomulgado Por la iglesia ¿No? Y él menciona De que Saibaba Le da Un anillo A él Y él muestra El anillo Que tiene Saibaba Que tiene Que lo unía Saibaba Por decirlo así Entonces Imagínate Si un sacerdote Católico Italiano Con una formación Importante En doctrina En teología Pueda No sé Plagear sus convicciones O creer En Pensar Que él es Jesús ¿No? O sea ¿Cómo murió Saibaba? Ya muere de viejo Muere Me parece que muere En el 2011 Porque él nació En el veintitanto ¿No? Entonces Wow Y ustedes Saben Si Así como Bueno Saibaba A diferencia De otros Líderes Religiosos Él hacía Entre comillas Prodigio Que bueno O sea Que no No viene A la ría Creo yo Ustedes Conocen Otros Líderes Religiosos Pero que Hayan Hecho Estas Cosas Sobrenaturales Hay una Hay una historia Creo que la Escuché ayer De una Niña Que Desde chiquita Este Hablaba Muchas Cosas Sobre Sobre Esta Religión Sobre la Religión Este Donde están Los monjes Tibetanos Este Ya Decía muchas Cosas Sobre Esa Sobre Esa Religión Pero la Mamá La Familia No sabía Por qué Sabía tanto Si era una Niñita Tan chiquita Este De repente Como Cada Vez Les asusta Un poco Que la Niña Sepa Tantas Cosas Sobre Algo Que Ella Nunca Había Aprendido Le Escriben A A Estos Monjes A Decirles Mire Está Pasando Esto Queremos Saber De Que Se Trata Y Estos Monjes Mandan Una Carta Escrita En Un Idioma Peculiar Que Solamente Conocen Ellos Que Porque Ustedes Saben Que Ellos Creen En La Reencarnación ¿No Cierto? Y Cada Cierto Tiempo Se Reencarna Diferentes Personajes De Su Religión En Diferentes Personas No Es Que Mueran Sino Que Se Reencarnan Cada Cierto Tiempo En Otros ¿No? Entonces Este Esta Niñita Traduce Lo Que Decía Esta Carta Entonces Estos Monjes Le Dicen ¿Saben Que Tienen Que Traerla Acá Vivir Porque Ella Es Uno De Nuestros De Nuestros Este De Nuestros No sé Sumos Sacerdotes Más Importantes Que Ha Revivido En Su Niña Y Ella La La Elegida Y Se Fueron A Vivir Todos Por Allá Y Ahora La Niñita Es Parte De Esa Religión ¿Cómo Sabía La Niñita Cómo Lo Tradujo No Tengo Ni La Menor Idea Pero Bueno Este Me gustó Esa historia De Saibaba Ya me había olvidado Completamente Porque creo que La había Lido hace Tiempo Había Otro Tipo También Que Supuestamente Botaba Huevos De Oro De La Boca Pero Después Se Demostró Que Él Los Guardaba En Un Pañuelo Que Tenía Con El Que Siempre Se Secaba La Cara O Era Como Ese Pata En La India Que Estaba De Un Árbol Y Después Se Comprobó Que Dejan De Comer Hace 2 Horas Del Día Era Casi Casi Como Omar Vito El Marido De Keiko Fujimori Afuera de Santa Mónica Haciendo Buena De Hambre Yo Justo Te Mandé Una foto Que Me Estaba Acordando De Giorgio No Se Si Ustedes Acuerdan De Ese Personaje Giorgio Giorgio Este Yo me Acuerdo Que Por Los Años 90 2000 Hubo En Italia Una Persona Con Estigmas Y Su Estigma Más Pronunciado El Que Tenía La Frente Pero Si Ahí Le Pasaba La Foto En Whatsapp Este Lo Que Pasa Que Él Era Italia Él Este Él Decía Daba Sus Mensajes De Dios Supuestamente Y Tenía Estigmas Igual Que San Francisco Igual Que Jesús En Las manos En Los pies En El Costado Pero Tenía Uno Significativo En La Frente Y Ahora Él No Es Reconocido Por La Iglesia Católica Que Yo Sepa Y Recuerdo Que Cuando Él Vinó Cal Perú Porque Yo Me Acuerdo Que Estuvo En el Programa Y Cera Balcarza Un sacerrote Y Yo Me Quedo Con Esa Imagen De Lo Que Dijo De Esa Entrevista Lo Que Pasa Que A Este Giorgio Le Preguntaron ¿Tú Vas A Misa Y Él Dijo No Voy Siempre Voy Solamente Cuando Bueno Cuando Tengo Ganas De Ir Claro Bueno Ahora Este Date Cuenta Que Este Personaje Que Tiene Que Tiene Estigma Si Tiene Estigma Este Pero No Es Nada Santo Este El Sacerdote Que Vio Esa Entrevista Él Dijo Acá Hay Un Signo De Que Estas Manifestaciones Sobenaturales Que Tiene No Es De Dios Bueno Porque Sabemos Que Todos Todos Los Santos En La Iglesia Católica Sobre Todo Aquellos Santos Que Han Tenido Los Estigmas De Cristo Que No Han sido Muchos Ojo Ajá Pero Cuál Era Su Característica El Amor Hacia La Eucaristía Ajá Pero Giorgio Que Es Un Hombre Es El Que Justo Pablo Está Apuesto En Su Foto Él No Le decía Eso No Yo voy a Misa Solamente Cuando Bueno Cuando Me da La Gana Cuando Tengo Ganas Y Aparte Los Signos De De La Gente Escogida Por Jesús Para Estas O Por Dios Para Estas Cosas Los Signos No Son Tan Grotescos Como Una Cruz En La Frente Correcto Casi 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 Como Si Pusiera Un Cartel Que Dijera Jesús Estuvo Aquí Pero Hasta Donde Yo Sé Yo Me Estoy Acurando Porque Como Te Dijo El Vino El Noventa Y Tantos O El Año 2000 Esas Herías Que Él Tiene Si Son Científicamente No No Hay Una Explicación De Que Son Estigmas Pero Su Relajo En Cuanto A A Los Temas De La Iglesia Este Sacerdote Como te Digo Que Analizó Si Era De Dios O No Y Le decía Que No Bueno Porque Giorgio Si Lo Que pasa Que Con Lo Ustedes Han Hablado Esta Y Daba Recién Ahorita Me Acorde La figura De Giorgio No 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 Nada De La 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 Seguirá Vivo No Ustedes Se acuerdan De Este Curandero Brasilero Texeira Teixeira Teixeira Que Vino Que Se Operaba Sin Anastesia Y Te Sacaba Las Cosas De La Como Que Te Hacía Un Tipo De Hipnosis Y Con Te Operaba Yo creo Que Pablo No Se acuerda No 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 Teixeira 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 Era Un Era Un Doctor Brasileño Milagresantero Más que Milagresantero No Tenía El Curaba Personas No Una persona Por si que tenía Cáncer A tal Lugar Lo operaba Sin anestesia Sin Anestesia Sin nada Y te curaba El cáncer Podríamos Podríamos Entrevistar Este Giorgio A ver Contáctate Tú que eres el Hombre De las entrevistas Ya no tiene El estigma Ya no Ya No Acabas Acabas De buscar Eso Imagino Ahorita Ya no Tiene En la Frente Nada Ahora Está Casado Con Tres Mujeres 50 hijos Viven En un Libre Vamos A ver Si podemos Contactar Con Giorgio Bon Giovanni Bon Giovanni Si Giorgio Bon Giovanni Pero Bueno Si dale Dale Omar No Si El tema De Texey Era como Decía Walter Era un Médico Santero Que Supuestamente Hacía milagros Juraba La gente Que estaba Bueno Hay videos Hay gente Que tiene un glaucoma Pero hay videos Como lo Espera Hay gente Con un glaucoma En el ojo Y él Se lo sacaba Sin anestesia Una persona Ahora Ustedes Ustedes Saben Sobre Este Científico Que Desapareció Este El Mexicano Él Vio Él era Científico O sea No era Que Ah No Es Científico Y en su Tarea De investigación Le dijeron Que había Una mujer En México Que curaba Y operaba Sin ningún Tipo de anestesia Ni utensilio Con sus propias manos Él Fue a investigar Y vio Las operaciones Que ella hacía Y como sanaba Las personas A partir de la curación De la operación Que ella hacía Y ella Le compartió Como ella Utilizaba Este La mente El poder de la mente Para hacer estas operaciones Es Es súper conocida La historia Este hombre El próximo Historia Para no dormir Lo cuento Para compartirlo Con todos Y muy bien Hemos llegado Al fin De historias Para no dormir Muchísimas gracias Por estar aquí Si tú eres uno De los chicos Que estuvo En la jornada Matucana Este Gracias por estar aquí Esto es más o menos De lo que hablamos Hablamos de otras cosas Historias que nos mandan Paranormales Otras personas Así que te puedes Quedar por aquí Para estar Un momento Compartiendo Con nosotros Este Muchísimas gracias Omar Cruces Por estar Una semana más En el episodio Número 50 De historias Para no dormir Histórico Bravo Este Digo algo Claro Lo que quieras Allá No este Bueno Gracias una vez más Por invitarme A este podcast A este videíto De YouTube ¿No? Y bueno Este Gracias por estar una vez más Contigo Con Walter Y ojalá que esté En el podcast Número 51 ¿No? Y un saludo También para toda la gente Que has conocido Matucana Gracias Y ojalá que estés En el episodio 100 también Y se va a despedir Y se va a despedir también Este Walter Paredes El Inacabable Incrédulo Que hoy Es más crédulo Que nunca Walter Paredes Hasta la próxima semana Hasta la próxima semana Pablo A todos los oyentes Del episodio 50 Y hasta la próxima semana Si Dios lo permite Y muchas gracias A toda la gente Que nos escucha También por Spotify Tratamos de ser Lo más explicativos Posibles Para que ustedes Entiendan un poco Lo que estamos viendo En imágenes Recuerda que puedes Mandar tu historia Paranormal Y seguirnos En Instagram Como Habla Pablo Punto Podcast En Facebook Como Habla Pablo Y en Twitter Como Habla Guión Bajo Pablo Envíanos tu historia Si nos ves Desde YouTube Suscríbete Porque no puede ser Que el 80% De la gente Que ve nuestros videos No se suscribe Solamente el 20% Este Y nada Estamos subiendo Videoblogs De algunas cosas Que estamos haciendo Pueden verlo Los que nos escuchan Por Spotify Pueden verlo Por YouTube Para que nos den Un poco de apoyo Por allá también Y recuerda Que si tú estás pasando Por una situación Difícil Delicada En tu casa Alguna cosa mala Que está pasando Quédate por aquí Distráete con nosotros Escucha nuestras Conversaciones Comenta Que siempre leemos Los comentarios En el siguiente episodio Comenta Déjanos una historia Si quieres O algo así No hay ningún problema Este y nosotros Te estaremos Escuchando Quédate por aquí Acompáñate De nosotros Para nosotros Acompañarnos De ti también Esto fue Habla Pablo El podcast del pueblo Y su sección Historias para no dormir Hasta luego Hasta luego Estudio Habla Pablo Habla Pablo Estudio 서